Presidente de la Nación, doctor Javier Gerardo Milei, y se presenta el doctor Guillermo Alberto Francos, designado jefe de Gabinete de Ministros por decreto 472 de fecha 27 de mayo del corriente año, a quien el señor Presidente de la Nación le recibe el juramento de ley que presta en los términos del artículo 93 de la Constitución Nacional, prometiendo desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo que acepta, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución de la Nación Argentina en cuanto de él dependa. Leo al señor Presidente de la Nación y al señor Jefe de Gabinete de Ministros nombrado, quienes firman han temido y feo. A continuación, el señor Presidente de la Nación tomará juramento al señor Jefe de Gabinete de Ministros, doctor Guillermo Francos. Doctor Guillermo Alberto Francos, jurás por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, para el que haya sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y la Nación os lo demanden. Bueno.